Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresará, lo que nos pasó, no repetirá más Mil años no me alcanzará, para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Mezlando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar, para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, amándote Entre fotos y cuadras, mil cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día y que, nada le puedo hacer Las cartas que escribí, nunca las envíe, no quiero saber de mí No puedo entender, lo tonta que fui, es cuestión de tiempo y ver Mil años con otros ni más Son suficientes para amar Estoy aquí, queriéndote, amándote Entre fotos y cuadras, mil cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día y que, si aún piensas algo en mí Saber que sigo esperándote Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Estoy aquí, queriéndote Amándote, amándote Entre fotos y cuadras, mil cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día y que, nada le puedo hacer Amándote, 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 amándote Amándote, 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 am Gracias por ver el video.